Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya contigo un video más. Hoy voy a estar decorando mi Passion Planner con este libro de la Happy Planner llamado Essential Seasons. La semana que voy a estar decorando es la semana del 20 de marzo al 26 y el día 20 es el primer día de primavera, ya llegó la primavera, ya llegó, ya llegó. Deseosa de que empiece a calentar el clima y decidí que quiero tomar la sección de primavera de este libro. Es un libro de temporadas. Hice un haul hace un tiempito atrás. Voy a ver si consigo ese video y si lo consigo se los voy a estar colocando en la parte de arriba en estos momentos para que lo puedas observar. Esta agenda la estoy utilizando como agenda para registros de los gastos que deseo mantener en control y adicional también la utilizo como agenda de redes sociales. Saqué estos washi tapes que les acabo de mostrar. Son todos de Simply Gilded. Entiendo que el color va bastante acorde con la gama de colores de estos stickers porque son así bien sutil, tenues, bien bonitos. Son pastelosos casi. En fin, me gustó haber sacado este washi tape. Es un washi tape de encabezados. Hay algunos que dicen para pagar, para hacer, que comprar. En fin, me encantó para esta semana. Y para esta sección de aquí abajo decidí entonces cubrir toda la parte negra y colocar washi en toda esta sección. Estas áreas las dedico para los resultados de los gastos y adicional cosas que desee documentar sobre mi canal. O para recordar para la próxima semana. Quiero hacer un paréntesis y hablar sobre lo que he estado realizando en esta semana. Les estoy creando un video a todos ustedes de cómo es que voy día a día tomando mis agendas, trabajando en ellas. Cómo es la realidad de quizás mi vida en una forma en que puedas sentirte a lo mejor identificado o identificada. Y estoy haciendo pequeñas grabaciones backstage o tras bastidores en donde les estoy mostrando. Yo sentada en mi escritorio haciendo grabaciones y editando. En estos momentos también estoy haciendo una grabación tras bastidores de cómo es que estoy realizando este voiceover. Así que esperen muy pronto ese video. Yo espero que sea de su agrado. Les adelanto que para esta semana que vas a estar viendo tras bastidores y mi día a día. Ha sido una semana de muchos retos. Así que una de las cosas que me gusta es que puedo mostrarles la realidad de las cosas. También me gusta el que pueden conocer un poco más de que... Trato de ser lo más positiva en mi canal porque me gusta, es algo que practico, pero no es que sea positiva constantemente. Hay momentos de retos, hay momentos de noticias y curvas que te da la vida. He mencionado esto en muchísimas ocasiones. Y espero que sea de su agrado porque me lo he disfrutado muchísimo a pesar de que es mucho trabajo. Pero es algo bien distinto a lo que estás acostumbrado a ver en este canal. Estoy bien entusiasmada ya esperando de ver cuáles van a ser sus comentarios. Yo les agradezco a todos ustedes por el gran apoyo, por ser una comunidad y un círculo en este canal tan bonito, tan amoroso, tan respetuoso. En fin, me siento muy contenta con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces con el video. Tomé del washi tape de Simply Gilded, ese que estoy colocando con los encabezados. Tomé unos que son metas para pagar, recordar, trabajo, limpieza para hacer, importante y la próxima semana. Y esos son los que voy a estar colocando alrededor de estos días. Estas páginas son tan y tan bonitas, pero me fui hacia los colores de cajas tonalidades verdes y es un azul grisáceo también para darle un poco de dinamismo o diferencia al washi. Esta caja larga que dice Spring Plans, la voy a estar colocando en el domingo y lo que hice fue con el corrector tapar esa área. Les tengo que mencionar, no me gustó el resultado final, pero así se va. Pasa eso en las agendas, no todo sale perfecto, ¿verdad? De todas maneras, le coloqué este encabezado que dice importante y es entonces para hacer algún listado de las cosas que tenga que hacer importantes en esta semana. Había realizado un video sobre qué cosas han cambiado en mi línea de agendas y una de las cosas que cambió es que regresé de la agenda digital a la agenda de papel, cambiando esta agenda Passion Planner para mis redes sociales y finanzas y les tengo que decir que me encanta. Me encanta jugar con las agendas digitales, pero ya reconozco que soy una persona de agenda física. Muy, muy, muy contenta con este cambio, regresar a la Passion Planner, al método ya así que lo pueda palpar y sentir y colocarle todos los stickers que deseo en las semanas que deseo. Pero sí, quería comentarles al respecto. Quiero hablarles ahora sobre lo que estoy haciendo en esta semana. Coloqué una caja al final, esta caja grande, y le coloqué un encabezado que dice próxima semana. Esta parte de arriba le estoy colocando unos puntitos en tonalidades Rose Gold para documentar los videos que tengo en esta semana. Anteriormente la utilizaba para documentar el horario de mi esposo, pero como ha cambiado ahora la voy a estar utilizando o para las facturas o para los videos de la semana. En este caso, son los videos que voy a estar publicando esta semana del 20 al 26 de marzo. Tomé mi cortadora y corté esta caja de flores por la mitad, y es porque deseo solamente crear quizás una franja decorativa para colocar encima esta caja que dice, spring is in the air, primavera se siente en el ambiente o está en el aire. Es una mejor traducción. Me encantó esa idea porque entonces siento que no desecho parte de la caja tapándola con otra caja encima. Yo espero estar explicándome bien. Sino que le doy un pequeño detalle a la página y listo, funcionó en dos ocasiones para mí. Y para esta franja que estoy colocando en estos momentos, si puedes observar, la coloqué al opuesto. La primera la coloqué hacia la izquierda y esta la coloqué hacia la derecha. Y entonces coloqué esta caja también del mismo tonalidad de verde que dice, bloom from the heart. Siento que le dio entonces ya balance a ambas páginas estas dos cosas que acabo de realizar. Ahora voy a estar tomando varios listados para colocarlos en distintos días de la semana. Me gusta hacer esto. He mencionado en varias ocasiones que tiendo a hacer listados durante los días de la semana, pero no necesariamente tengo que atacarlos en el mismo día. Una vez yo pueda vaciar mi cabeza con todas las cosas que necesito realizar, pues entonces no importa en el orden que vayan para mí. Yo espero estar explicándome bien para que se pueda entender. De todas maneras, mi gente linda, ustedes saben que si tienen alguna duda, por favor déjame un comentario. Me encantaría ayudarte. Y sobre los listados coloqué uno en el martes, otro en el jueves, en el sábado, y la caja grande que coloqué al principio del domingo. La del sábado la estarás viendo que la voy a colocar dentro de pronto. Coloqué el sticker que dice, yay, el lunes, porque es el primer día de la primavera, mi gente linda, yo tengo que celebrar el hecho de saber que ya pronto comienza a calentar aquí en Massachusetts el clima. Voy a poder sacar a Hazel más veces a caminar. Muy contenta de que ya es primavera. Lo celebro contigo. Feliz día de la primavera este próximo lunes. Y como pudieron ver, a cada listado le coloqué un encabezado. El del martes dice recordar. El del jueves dice trabajo. Y el del sábado dice para hacer. Aunque no trabajo fuera del hogar, trabajo para mi canal. Y una vez este canal se convierta en monetizado, pues más aún es un trabajo para mí. Porque dependiendo del contenido y todo lo que haga es las posibilidades de cuánto pueda lograr ganar con el canal. Y me emociona muchísimo el que pueda poder aportar a mi hogar con este canal. Haciendo algo que es de tanto agrado para mí. Yo les agradezco a todas las personas que se han suscrito. Porque apoyan y aportan de esa simple manera a lograr un sueño a alguna persona. A alguna persona que tenga algún canal. Esta es una excelentísima forma de apoyarles. Adicionar a ver sus videos. Darle likes y comentar. Eso ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Para que ese canal pueda ser promocionado. Así que si te has preguntado de qué forma puedes ayudar a las que sigues en canales de YouTube. Estas son tres sencillas formas que puedas apoyarles de una forma gratuita. Sin mucho esfuerzo y de muchísima gran ayuda para todos ellos. Y para hablar sobre la decoración. Me estoy dedicando entonces a decorarla aquí y allá. Porque entiendo que ya tengo bastante espacio suficiente para registrar todas las cosas que deseo en el tema de finanzas y redes sociales. Me encantó esa bicicleta que puedes ver a tu lado derecho. Y le coloqué este sticker que dice Hello Today aquí arriba. Me encantó cómo se ve ya con el sentido de la primavera. Se ve tan delicado, romántico y bien motivador para nosotros los que vivimos en algún sitio que hace frío. Bien motivador de ya conocer que comienza la primavera. Ya estoy a punto de finalizar mi gente linda con la decoración. Lo que hice fue colocarle mariposas, un cometa o en Puerto Rico le decimos chiringa. En el miércoles, flores, aquí y allá. Y he finalizado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esta decoración? Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana podrás recibir notificaciones. Cada vez que subo un video de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí. Te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.